Bueno, vamos a hablar ahora de un médico en Bolivia que jura que los extraterrestres lo contactaron justo cuando él estaba haciendo un experimento para aliviar el dolor de las personas con cáncer. Y él explica que el equipo que estaba usando abrió lo que él considera una ventana a otro universo e hizo contacto con sus habitantes. Bernabé López ha hablado con este médico que presenta pruebas, vean. Una imagen única y de otro planeta. Es lo que asegura que se le apareció a este doctor sin buscarlo ni proponérselo. Hemos logrado, en cierta forma, abrir una ventana. Una ventana en la cual se ha visto una especie de rostro con ojos grandes, como dicen ojos almendrados, y una cabeza grande. Una ventana, dice, por la que hizo contacto con esta especie alienígena y que el científico cree que descubrió de manera accidental. Aseguran que este acelerador de partículas para personas con cáncer fue el medio. Cuyo objetivo era el de tratar el cáncer. Y nos hemos basado en lo que es el mecanismo de función. Este es el gran colisionador de partículas que se encuentra entre Ginebra y Francia. La máquina está compuesta por un monitor con un tubo catódico, luz ultravioleta, y al ser tomado por una cámara de video, acelera infinitamente las partículas. Y que también captura los rayos cósmicos, la radiación que viene de afuera, y ambas radiaciones chocan. Y que en algunas ocasiones nos ha permitido, pues en cierta forma, abrir pequeños agujeros de gusano, planos dimensionales en alguna ocasión. Este científico boliviano ha logrado ensamblar un micro colisionador de partículas. Una mini máquina de Dios. Los resultados sorprenden. Se ha abierto una ventana que ha comunicado este universo con algún universo paralelo. El ingeniero de sonido, Steven Hidalgo, ayuda en la investigación y asegura que captó voces el mismo día del experimento. Es decir, eran unas voces con una atmósfera por dentro. Eso es lo que me, 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 lo primero me hizo pensar que era, que no era de la Tierra. Esto hace suponer a ambos expertos que cada vez está más cerca una comunicación con los seres de otros universos. Yo la verdad no, nunca he creído en el tema de los aliens, pero desde el día en que se ha proyectado en el monitor esa cara de ese álbum. Puedo decirte hasta un 90% que estoy seguro que no es de aquí de la Tierra. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Y este médico lo tiene claro, mantiene su argumento. Dice que eso que estábamos viendo es la prueba de la existencia de un universo paralelo y también de sus habitantes y que va a seguir investigándolo. Obviamente él también está a la espera de que estos avances científicos que está realizando pues puedan ayudar a sanar a esas personas con cáncer. Gracias por ver el video.